¿Qué onda? Bienvenidos a Top Table Top, yo soy Gav Zúñiga y hoy voy a mostrarles cómo se juega Rick and Morty Total Recall. Total Recall es un juego cooperativo para 2 a 5 jugadores, donde, como en el episodio del mismo nombre, parásitos alienígenas han infestado la casa y deben matarlos a todos y mantener vivos a los personajes reales. Los componentes son 24 cartas de personaje, 30 cartas de identidad, 60 cartas de acción y un token de primer jugador. Hay dos modos de juego, estándar y avanzado. Haremos un setup estándar de 4 jugadores. Toma las cartas de identidad y quita 4 reales y 2 parásitos. Barajea el resto y pon cartas boca abajo en filas de 3 igual al doble de número de jugadores. Barajea las cartas de personaje y pon una boca arriba encima de cada carta de identidad, la cual será su identidad. Barajea las cartas de acción y dale 3 a cada quien. La última persona que haya matado un parásito toma el token de primer jugador y el juego está listo para empezar. El juego se juega en una serie de rondas y el objetivo es identificar y eliminar a todos los parásitos hasta que solo haya personajes reales en la mesa. Al inicio de cada ronda todos eligen una de sus cartas de acción para jugar, poniéndola boca abajo frente a ellos, y toman otra carta de acción para reemplazarla. No se permite mostrar o decir que hay en tu mano, pero pueden discutir estrategia general en cualquier momento. Ya que todos jugaron una carta, todas se revelan, y se resuelven empezando con el primer jugador y yendo en sentido del reloj. Las cartas tienen diferentes efectos. Algunas dan información sobre la identidad de los personajes, algunas te dejan disparar, y algunas dan más cartas. Y también, la mayoría tiene diferentes colores. Si una carta es roja, azul o verde, solo afectará a personajes de ese color, y si no hay ninguno, no se aplica el efecto. Por ejemplo, con un Mordi rojo, puedes ver la carta de identidad de un personaje rojo. Cuando ves cartas para obtener información, no puedes mostrárselas a tus compañeros, pero puedes decirles lo que viste. O con una vez azul, puedes dispararle a un personaje azul. Cuando le disparas a un personaje, revela su identidad. Si es parásito, ambas cartas son descartadas, y no pasa nada más. Pero si es real, el personaje es descartado, y la identidad se pone boca arriba en una pila de fallos. Como castigo por dispararle a alguien real, descarta al azar una carta de tu mano, volviendo tu mano más pequeña. Y agrega otro personaje e identidad a la mesa. Algunos personajes tienen efectos especiales mencionados abajo. Asegúrate de revisarlos cuando entran al juego para que todos tengan en cuenta el efecto. Después de resolver todas las cartas de acción, la ronda termina. Las cartas se descartan. Se pone un nuevo personaje e identidad en el siguiente espacio vacío de abajo a arriba, empezando una nueva fila si es necesario. El primer jugador pasa a la izquierda, y una nueva ronda comienza. El juego puede terminar de tres formas. Si le disparan a cuatro personajes reales, pierden. En cualquier punto del juego, puedes declarar que todos los parásitos han sido eliminados de la mesa, y si al menos la mitad de los jugadores están de acuerdo, el juego termina. Todas las identidades se revelan. Si todos son reales, ganan, pero si hay al menos un parásito, pierden. Y finalmente, si al final de una ronda ya no quedan cartas de personaje, no se agrega ningún personaje a la mesa, y la siguiente ronda será la última. Al final de la última ronda, todas las identidades se revelan, y si hay parásitos, pierden, pero si todos son reales, ganan el juego. El modo avanzado es para tres a cinco jugadores, y tiene roles ocultos. El cero P es similar con un paso extra. Barajea las seis cartas de identidad que separaste, cuatro reales y dos parásitos, y dale una a cada jugador junto con una carta de personaje. Ahora cada quien también tiene un personaje, y podría ser real o parásito. Si eres real, también necesitas matar a los jugadores parásitos para ganar, y si eres parásito, solo debes sobrevivir. El juego se juega igual, aún puedes compartir información, pero podrías no querer hacerlo, o mentir. También puedes usar cartas de acción con otros jugadores, y puedes dispararles. Si le disparas a un jugador parásito, su personaje e identidad se descartan normalmente, y se vuelven permanentemente reales. Si le disparas a un jugador real, recibes el castigo usual, y el otro jugador recibe un nuevo personaje e identidad. El juego aún termina al dispararle a cuatro personajes reales, y el jugador que le dispara al cuarto, pierde el juego junto con su equipo, ya sea real o parásito. Pero si el juego termina revelando que ya no hay parásitos en la mesa, hay un nuevo paso final, llamado la mesa del comedor. Aquí todas las cartas de acción se descartan, y empezando con el primer jugador, todos podrán dispararle a alguien si quieren, no necesitan cartas para hacerlo, solo lo anuncian. Si le disparas a un jugador real, tu equipo pierde de inmediato, pero si le disparas a un parásito, ese jugador es eliminado y el juego sigue. Ya que todos están de acuerdo que no quedan parásitos, el juego termina y se revelan las identidades. Si todos los jugadores son reales, el equipo real gana, y si hay al menos un parásito, el equipo parásito gana. El modo estándar se recomienda para los primeros juegos, pero después de jugar un par de veces están listos para probar el avanzado. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse, le ayuda mucho al canal. Gracias por ver, y nos vemos en el siguiente video.